Respeto es algo que tú nunca exiges en tu vida. Solo puedes ganártelo. No importa si son los padres, o los profesores, o los maestros espirituales, los líderes políticos, o si el mismo Dios bajó y dijo algo estúpido. Debes ser capaz de cuestionarlo. Cuando tienes una responsabilidad así, tienes que asegurarte de que la verdad es la única autoridad. La autoridad no es la verdad. Sadguru, ¿cómo sugieres que cuestionemos apropiadamente a la autoridad, sin ser irrespetuosos hacia ella? Porque desde nuestra infancia se nos ha enseñado a obedecer a nuestros mayores, porque ellos saben más y tienen la razón. Pero ellos son solo humanos y es posible que se equivoquen o que cometan un error de juicio. Entonces, ¿crees que...? Así que no estoy hablando solo en el contexto de los padres. Podrían ser líderes políticos, científicos, expertos... Yo también, yo también. Los líderes espirituales también. ¿Cómo lo cuestionamos para que miren más allá del paradigma tradicional? Tal como lo estás haciendo ahora. Sin ser irrespetuosa, sí, lo entiendo. Pero es posible que lo tomen como un desafío a la autoridad. Respeto es algo que tú nunca exiges en tu vida. Por favor, nunca cometas esa vulgaridad que exijas respeto. Solo puedes ganártelo. No lo puedes exigir. En el momento en que lo exiges, te conviertes en algo vulgar. ¿Sí o no? Así que te pones un escalón por encima de alguien y exiges respeto. Oh, la única cosa estúpida que hiciste es que llegaste aquí unos años antes que otra persona y exiges, yo soy mayor. Esto debe estar sucediendo en la universidad también. Soy un año mayor. Oye, más vale que me respetes. Solo un año antes entré a la universidad y ahora soy tu senior. Sí. Así que esta es una realidad desafortunada que está bien establecida en el mundo. Que en nombre de la religión, en nombre de la autoridad, en nombre de la paternidad, de muchas maneras diferentes, hemos tratado de establecer la autoridad es la verdad. No, la autoridad no es la verdad. La verdad es la única autoridad. Por eso está Juventud de Verdad. La verdad es la única autoridad. Nada más es la autoridad. Así que si hago una pregunta, alguien se asusta. Mira, si haces una pregunta, alguien se asusta porque no sabe la respuesta. Supongamos que vas, te sientas a tomar tu examen y miras las preguntas. No sabes absolutamente nada. ¿No te asusta? Del mismo modo, ellos se asustan. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Hola? Hola. Mira, te dieron un papel con preguntas. No tienes ni idea. ¿Te asusta o no? Entonces, ellos también se asustan. Así que debes entender y ser un poco compasiva. Cuando haces una pregunta, alguien se asusta. Significa obviamente que no tiene la respuesta. Así que debes ser compasiva, considerada, porque son tus mayores. ¿Está bien? Vinieron antes que tú, pero no son mejores que tú, así que se asustan un poco. Por favor, ábreles el paso un poco. ¿Qué hacer? Han crecido un poco más que tú. Pero al mismo tiempo, no hay necesidad de que nadie sucumba por eso. Está bien, no hay necesidad de enfrentarse a la gente. Una pregunta en primer lugar. Mira, una pregunta es una herramienta. Una pregunta es una herramienta para profundizar un poco más. ¿No es así? Hola. Pero alguien hace una pregunta para demostrar que tiene la razón. Eso no es bueno. Así que no hagas una pregunta a tus padres o a otra persona, solo para demostrar que tienes razón. No, haz una pregunta porque es una pregunta genuina. Así que la gente me preguntaba, Satguru, ¿qué tipo de preguntas podemos hacer? ¿Qué no podemos preguntar? He dicho que hasta la pregunta más tonta que tengas, si significa algo para ti, significa algo para mí. Si no significa nada para ti, no preguntes esa estupidez, porque no significa nada para mí tampoco. Pero si significa algo para ti, tal vez sea una pregunta estúpida. Alguien piensa que es una pregunta estúpida. Pero significa algo para tu vida, significa mucho para mí. Así que, así que por favor, asegúrate que tus preguntas sean genuinos, sea que le preguntes a un padre, o a un líder político, o a un líder espiritual, no importa a quién diablos le haga la pregunta. Cuando haces una pregunta, debes entender, el propósito de hacer una pregunta es expandirte desde lo que sabes para entrar en un terreno en el que no sabes algo. No, esa es la idea de hacer una pregunta. Pero haces una pregunta para demostrarles que son estúpidos. Entonces tal vez se enojen. Mira, estás entrando en su territorio ahora. Pero tienes que asegurarte en tu vida. Porque tu vida no solo se trata de tu vida. ¿Cómo conduces tu vida? Determinará la naturaleza de este mundo. ¿No es así? Cuando tienes una responsabilidad así, tienes que asegurarte de que la verdad es la única autoridad. La autoridad no es la verdad. No importa si son los padres, o los profesores, o los maestros espirituales, los líderes políticos, o si el mismo Dios bajó y dijo algo estúpido. Debes ser capaz de cuestionarlo. Esa es la naturaleza de esta cultura. Mira, aun cuando estas entidades que consideramos divinas vinieron en la India, solo hicimos preguntas, interminables preguntas. Cuando Shiva vino, su esposa, Barbati, le asustó con un millón de preguntas. Cuando Krishna vino, Arjuna hizo mil preguntas, preguntas y preguntas y preguntas. Debo contarte esto. Estábamos en una caminata en el Tíbet. Un grupo de personas de casi 42 países diferentes. Entonces, un indio establecido en los Estados Unidos quiso hacer una pregunta. Yo dije, ¿pueden hacer preguntas? Inmediatamente, él levantó la mano y se puso de pie. Hizo una pregunta que duró más de 8 minutos y seguía. Dije, mira, esa es una pregunta muy larga. Entonces, les dije a los demás, ¿por qué todos tenían esta mirada? ¿Por qué eran de diferentes naciones? No podían entender esta pregunta. Dije, miren, esta es una típica pregunta india. Una pregunta dentro de una pregunta, dentro de una pregunta, dentro de otra pregunta, dentro de una pregunta. Los indios son expertos en esto porque tienen 15,000 años de cultura. Han elaborado preguntas como esta. No importa si viene Shiva, si viene Krishna, ellos quieren sorprenderlos. Esa es toda la intención. Así que dije, miren, esta es una pregunta india y traté de explicarles qué es una mente india y por qué hacen preguntas. Demasiada cultura. Entonces, una señora china dijo, Sadhguru, yo trabajé en las Naciones Unidas. Aún allí, solo los indios hacían preguntas. Nosotros nunca hacíamos preguntas. Solo los indios hacían preguntas todo el tiempo. Yo dije, eso es la India. Gracias. 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 Gracias.